Nuestro comentario ahora es sobre los explosivos y los juegos pirotécnicos. Durante estas fechas es muy común que en diferentes localidades el empleo de los juegos artificiales por los niños para su diversión y lamentablemente también es motivo de internamiento para su atención en centros hospitalarios como consecuencia de las lesiones que estos llegan a producir. Pueden condicionar una diversión aceptable cuando se cuidan las recomendaciones elementales pero también pueden llegar a ser recuerdos dolorosos cuando se emplean de una forma descuidada al producir daños irreversibles como son las mutilaciones o la pérdida de la vida en algunas ocasiones. Es durante esta temporada que las instituciones de salud reciben con mayor frecuencia a los pacientes infantiles con lesiones traumáticas relacionadas con el empleo de juegos pirotécnicos generalmente con mayor proporción en las edades de 10 a 14 años por exceso de confianza y en los menores de 5 años por ignorancia o descuido de los familiares mayores. Como los factores que determinan con mayor frecuencia el evento dañino son los padres de familia quienes tienen mayor responsabilidad con estos accidentes al proporcionar los recursos para su adquisición asociándose con la falta de orientación adecuada para su empleo seguro. Es natural que en el niño su tendencia arrogante a desafiar el peligro en formas diferentes y en la sensación de la explosión violenta o con la manipulación al fuego puede encontrar una diversión placentera al sentirse dueño de poder controlar esos eventos. Ellos pueden disfrutar del sonido que genera un dispositivo explosivo o de comprobar su capacidad destructiva cuando los hacen detonar en recipientes cerrados para ver hasta qué distancia pueden salir expulsados. Su curiosidad natural no tiene límites, pero con el empleo de la pólvora se vuelve una situación adicional de mucho riesgo. Para evitar los accidentes con este tipo de dispositivos es necesario contar siempre con la vigilancia de un adulto capacitado en su empleo adecuado y con nociones de riesgos apropiados con este material explosivo ya que en muchas ocasiones se documenta en los casos de los accidentes que el adulto que lo acompañaba nunca llegó a imaginar las consecuencias o bien es una persona totalmente ignorante de los alcances que puede llegar a tener la pólvora. Los fuegos artificiales pueden ser una parte emocionante en estas fiestas y se pueden disfrutar de los cohetes, cohetones, toritos, castillos, luces de bengala, bombas de colores, lluvia de fuego y más de toda la variedad que llegue a existir, pero ningún padre o niño deberá de aprender acerca de los peligros de una manera con una experiencia dolorosa. En esta ocasión daremos referencia de algunas medidas para prevenir estos accidentes con explosivos o fuegos artificiales, principalmente los niños. En todo momento los niños con empleo de fuegos artificiales siempre, siempre deberán estar acompañados de un adulto que supervisará en todo momento el empleo de estos explosivos ya que se lo consideramos hasta excesivo, un niño con empleo de una luz de bengala puede sufrir quemaduras serias al generarse fuego a partir de una chispa que se desprende en contacto con prendas de vestir que sean susceptibles de incendiarse e inclusive el propio pelo del niño también se puede llegar a quemar. Se deberá de contar a la mano de una manta extensa que se pueda aplicar para bloquear el desarrollo del fuego y no sea de material flamable. Se deberá de enseñar a los niños procedimientos de seguridad como el hecho sencillo de detenerse ante el inicio de una flama en alguna parte de la ropa ya que al correr por el miedo con el movimiento se pueden extender la flama sobre el cuerpo o sobre el resto de la tela y a continuación de preferencia tirarse y rodar para bloquear el desarrollo del fuego con el contacto con el suelo, con la tierra y de forma ideal tener a la disponibilidad agua para su empleo en forma abundante o bien un extinguidor de una manera mucho más aceptable. Adquirir de preferencia el material con instrucciones detalladas y control de calidad sobre todo control de calidad que sea aceptable ya que estarán fabricados con dispositivos que limitan sus riesgos de los accidentes. Si se adquieren una fabricación artesanal con producción en masa es muy posible que tengan la mayoría de efectos en alguna de sus partes por su falta de control de calidad y con ello pueden permitir la salida de la pólvora o calidad defectuosa en la forma de encenderlo, una mala colocación de las mechas, lugares inapropiados para su almacenamiento donde se hayan modificado las propiedades explosivas. Aunque se invierta un poquito más en la adquisición de productos comerciales se justifica en evitar un daño a la salud de los niños en comparación con el supuesto ahorro en la compra de productos baratos con una calidad deficiente y obviamente un riesgo mucho mayor. Nunca, nunca se deben de emplear los dispositivos, estos dispositivos en lugares cerrados por el riesgo de poder iniciar un fuego con material disponible dentro de la habitación como pueden ser las cortinas, alfombras, periódicos, revistas, leñas, solventes, pinturas y otros que pueden haber en cualquier habitación. Tener cuidado con el empleo de la onda explosiva ya que es muy común en algunos niños que se diviertan colocando encima del explosivo algún recipiente para notar la distancia en la que se proyecta con su explosión, con el riesgo que al estar cerca pueda resultar lastimado por el impacto del proyectil o bien con la liberación de las esquirlas metálicas o de la losa a partir del momento de la explosión que se le pueden incrustar en alguna parte corporal para ellos. La intensidad de la explosión por sí misma al estar muy cerca es capaz de producir un daño auditivo transitorio o permanente de acuerdo a las diferentes circunstancias que se lleguen a producir. De preferencia, todos los espectadores, generalmente los amiguitos del niño, deberán estar fuera del alcance de los efectos de la explosión antes de prender alguno de los dispositivos con pólvora compactada ya que al momento de activarse la mecha es posible que en la carrera o en la huida de alguno o de todos ellos, alguno pueda caerse y sufrir otras consecuencias. También se deberá de tomar en consideración la posible ubicación de las otras personas o los niños, en especial en los ambientes oscuros, por el riesgo de aventar un artefacto o el artefacto a un lugar donde se encuentren personas o niños que no pudieron haber sido vistos antes del lanzamiento y ser ellos quienes sufran el accidente. En espectáculos públicos se deben respetar las vallas de seguridad. No hay que colocar fuegos artificiales cerca de la cara, ya que pueden causar incendio en las prendas de material sintético, en el cabello, listones, adornos o sprays que a veces llegan a ocupar algunos niños, para mantenerse mejor peinaditos. Se recomienda también no volver a intentar prender juegos que funcionaron mal al inicio por tener una mecha más corta que dará una explosión más anticipada, con posible destrucción de los tejidos cercanos. Todo ese material que no explotó o no prendió de preferencia deberá desecharse en una cubeta de agua. No llevar amontonados los explosivos en las bolsas, ya que con una cantidad mínima de calor o con la fricción, pueden explotar y en conjunto causar un daño obviamente mucho mayor. Evitar la extracción de la pólvora en los dispositivos que no funcionaron, para luego hacerla explotar mediante el aplastamiento con piedras por el riesgo de lesiones de quemadura, explosión de las mismas piedras o por el fuego y el calor intensos e inmediatos que se llegan a generar en ese momento. Es conveniente emplear guantes gruesos para evitar quemaduras y lentes de mica para proteger los ojos de daños que se puedan generar con estos juegos. De preferencia, no tener perros al momento de tirar los explosivos, por el riesgo de que sean recogidos por el animal y llevados al dueño al confundirlos con otro tipo de juegos. Algunas mascotas pueden comportarse también de forma agresiva ante la amenaza potencial del fuego o con la explosión. En particular, algunas aves pueden llegar hasta morir por el impacto de la onda explosiva sobre sus tejidos u órganos que lleguen a tener y podemos tener ese tipo de consecuencia. Esa temporada es adecuada para convivir con la familia, pero de forma responsable. Evite usted tener que recordarla para siempre por una falta de responsabilidad adecuada. Feliz fiestas y esperamos que tengan el cuidado para que nuevamente no tengan ningún tipo de accidente. Muchas gracias por la atención a este video. Esperamos que haya sido de su gusto. Si fue así, le pedimos que lo marque con un like a este video y también comparta el enlace con otras personas a través de sus redes sociales y muy importante sobre las advertencias en esta temporada. De preferencia, puede tener usted acceso a los enlaces al blog a partir de los que se encuentran ubicados en el módulo de información de nuestro canal de video y también puede tener la disponibilidad de adquirir los libros en forma electrónica. Por lo demás, les agradecemos su atención y nos esperamos aquí para la próxima. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!